El veterano cantante ha querido salir a la palestra pública para explicar qué es exactamente lo que le ha pasado para tener que decir un adiós prematuro y evitar mayores especulaciones. El exlíder de Héroes del Silencio, Enrique Bumburi, se retira de los escenarios. Así lo desveló el artista este lunes a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales, en la que explicó cuál es el motivo de peso que le ha obligado a tomar esta complicada decisión que veía cercana desde que retomó sus conciertos tras dos años de parón a causa de la pandemia. Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. Desveló, asegurando que estos problemas de salud han convertido sus conciertos en fuente de inmenso dolor y sufrimiento cuando normalmente era un placer y deleite. Unas molestias y dolores que han provocado que Bumburi haya tomado la decisión muy asmeditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. No obstante, sus fans españoles todavía tienen una última oportunidad de ver al exlíder de Héroes del Silencio sobre un escenario, puesto que como aclaró, sus actuaciones en Málaga, el 6 de agosto, en Madrid, el 10 de septiembre, en Valencia, el 15 de ese mes, y en Barcelona, el 24, siguen adelante. Serán los últimos conciertos que realice, anunció, los problemas de garganta de Enrique Bumburi empezaron antes de la pandemia. En su carta. El escenario era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario, y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana. Sin embargo, no es una retirada total, puesto que el adiós de Bumburi, de 54 años, solo es a los conciertos y giras y matizó que su futuro ahora pasa por componer canciones, grabar discos o pintar y escribir libros de poesía. Así que aunque ponga fin a sus directos todavía queda artista para rato, por último, el cantante quiso agradecer el inmenso cariño que ha sentido de sus fans en sus 35 años de trayectoria y en los más de uno. 500 conciertos que ha ofrecido a lo largo de su carrera y en los que como el propio Bumburi destacó tuvo la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares.